No se empuquen, una gran pérdida, Leti. Ya, ya, quietos, quietos, ya no se muevan, va a hablar. Va a hablar, va a hablar. Ya están, se ven a lastimar de verdad. Sí, una gran pérdida, una gran pérdida. Evidentemente todos estamos muy, muy, muy tristes. Me queda el consuelo de que fue muy feliz y que ahora está bien. Que está con sus seres queridos, que está bailando, ¿no? Que está con todos sus familiares, sus amigos, su hija, evidentemente. Y pues está arropada, tanto en el cielo como aquí. Un análogo que tengas con ella. Pues tuve la gran oportunidad de convivir con ella en Miami, cuando estuvo viviendo en Miami. Y tuve la gran oportunidad de conocerla, de platicar, de reírnos, de tomarnos una coquichulita y de vino. De escuchar sus chistes, sus anécdotas. Le encantaba irse de shopping. Y bueno, lo que más le gustaba era comprar zapatos. Entonces, bueno, pues nada más era ese pequeño momento de las entregas de premios. Siempre muy amable, muy gentil, siempre con una sonrisa. Ustedes la recuerdan. Yo creo que también ustedes como medios saben reconocer que siempre fue una persona que tuvo palabras y tiempo para ustedes. Y eso también es bien, pues se valora muchísimo. ¿Te lo pasaste con ella? Con ella, en alguna novedad. Sí, me tocó trabajar en Mujer Casos de la Vida Real, en un caso fuertísimo. No sé, no sé. En un caso fuertísimo. Y sí tuve la gran fortuna de trabajar con ella. No más, pero bueno, tuve la fortuna de tratarla más detrás de cámaras. ¿Como mujer, qué aprendizaje te deja, Leti? Mucho, mucho, ¿sabes? Porque era una mujer muy alegre. A mí me impresionaba esto, ¿no? Cómo podía estar haciendo telenovela, cómo podía estar haciendo teatro, cómo podía estar haciendo show, cómo podía producir, cómo podía estar haciendo mil cosas. Y además mamá. Y pues nadie es perfecto. Y en algunas cosas, pues a veces, pues no completó la misión, pero se entregó en todos los sentidos. Y eso, pues creo que así debemos de ser, entregarnos, aunque pues no lo estemos haciendo tan bien, que digamos. Pero ella, creo que a la larga, pues aquí está el resultado del cariño que la gente y su familia le tienen. ¿Y también? ¿Cómo se hace para los seis veces en Bolsa de Vida? Pues obviamente estoy aquí por ellos, estoy aquí por los tres, por las nietas. Aunque no las conozco a ellas, pero sí conozco a Silvia, sí conozco a Ale. Este, obviamente a Enrique no tengo el gusto de conocerlo, pero este, por ellas estoy aquí. Vengo a darles un abrazo y respetuosamente a, a este, pues a representar también a la Andy, que es este, la sociedad en la que estoy, en la que ella estuvo. Y también nos dejó un gran legado en esta asociación. ¿No habrá un homenaje por parte de la Andy? No lo sé, creo que no, este, no lo sé, ahorita me agarraste de verdad de sorpresa, pero yo creo que con el de Bellas Artes es más que suficiente, obviamente merece más. Nosotros tuvimos la fortuna también de ya tenerle la Andy, acababa de ir, hace poco fue, este, en fin. Pero no sé, yo creo que todo para acá, Bellas Artes, yo creo que la gente, este, yo no puedo, porque tengo un viaje, tengo un viaje, pero este, si va a estar representada por la Andy. Y por todos los compañeros, y ojalá que el público, pues ojalá vaya para despedirla, porque yo creo que es el mejor reconocimiento que ella, como mujer y como artista, puede tener. Más allá de los premios o más homenajes, que vaya la gente a aplaudirle, este, pues para, para algún, un artista es lo mejor. Gracias. Gracias. ¿Has aprendido algo de la actividad? ¿La actividad?